Te amaba, te amaba, yo hubiera dado mi vida por ti. ¿No te das cuenta del daño que me has hecho? Es que el sufrimiento de esta madre no significa nada para ti. Mi cariño y el amor que te brindé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Maldito, te odio, te odio! ¡Espera! Déjala, déjala. ¡Muera de mi camino! ¡No! ¡Oyeme! ¡Cuincla está! ¿Eso le pasa a Isadora por meter a cualquiera en esta casa? ¿Cualquiera que se le presente y le diga que es su hija? ¿Está usted segura de que no es la hija de Isadora? No nos cabe la menor duda. Conozco demasiado a esa muchacha. La viuda de Hernán es igualita a una muchacha que mi hijo conoció en Acapulco. La que fue a buscarlo a la casa. Ay, por favor, no se lo vaya a decir a Isadora porque es capaz de meternos a otra de esas aquí. Ay, por favor.